Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mallorcapiano.com Hoy os voy a enseñar cómo se extrae la máquina de un piano de cola Es complicadillo y podéis aplicar esto a casi todos los pianos excepto del Stainway El Stainway funciona totalmente diferente Para eso haremos otro día otro vídeo diferente Vamos a empezar quitando la tapa de las teclas, los tacos de los lados, el listón delantero y luego ya máquina afuera Y para terminar el vídeo, cómo se vuelve a montar otra vez todo Antes de empezar quiero pediros disculpas porque siempre que esté aquí en este taller el sonido va a ser muchísimo peor que cuando estoy en el taller pequeño Aquí tengo un portal muy grande, se oyen los vecinos, se oyen los coches no puedo controlar el sonido en el taller donde hago más ruido y más trabajo Primero de todo, hemos dicho que vamos a quitar la tapa Hay diferentes tipos de tapas, hay tapas de caída lenta y tapas clásicas normales como esta que la caída no es controlada ¿Lo veis? La caída es libre Si la caída es lenta, vamos a comprobarlo primero Si la caída es rápida o lenta ¿Qué es lenta? Sabremos que tenemos casi siempre en el lado izquierdo un mecanismo que nos va a complicar un poquito la extracción de la primera tapa que vamos a quitar, que es la tapa de las teclas Si la tapa es así tan alegre, sin miedo, vamos a extraer la tapa que no habrá ningún problema Antes de proceder a extraer la tapa vamos a mirar si en los dos lados hay tornillos Hay pianos en los que hay tornillos Como podéis ver en esta parte de aquí no tenemos ningún tornillo, ¿lo veis? Hay pianos que sí que tendrán tornillo No tenemos tornillo, pues únicamente vamos a poner la tapa así a 45 grados Vamos a estirar hacia arriba y sale ¿Veis ahí que se nos queda como una especie de pin saliente, una patita? Y para volver a introducir la tapa en la misma ranura la volveremos a colocar y ya estará puesta Es así de sencillo ¿Que tenemos aquí un tornillo? Pues vamos a extraer el tornillo, pero a ser posible no por completo porque luego para volver a colocar el tornillo es muy difícil aquí con los dedos intentar introducir el tornillo, ¿vale? Lo dejaremos lo máximo sacado sin que llegue a salirse del todo Y lo mismo, aunque tengamos tornillo, extraemos y volvemos a poner Que tenemos caída lenta, que la tapa cae lenta En vez de tener un palito así y nuestra pieza que encaja entrando y saliendo con facilidad normalmente tendremos en el lado izquierdo una pieza totalmente plana y nuestra tapa de caída lenta va a encajar en la tapa plana, ¿vale? Entonces siempre la pondremos en un ángulo de 45 grados que será más fácil Siempre la tapa la quitaremos en un ángulo de 45 grados Hay que tener cuidado Miraremos primero si el piano tiene humedad o no Movemos un poquito el atril, movemos un poquito la tapa Fijaros en esta tapa Aquí hace un poquito de ruido, ¿lo oís? ¿Vale? Porque este piano está dañado, está hinchado de la humedad Está un poco con avería Por lo tanto para quitar la tapa a veces hay que hacer un poquito de fuerza Pero no podemos venir a un piano y pegar un tirón a lo bruto porque va a chocar nuestra tapa con la parte de arriba del piano ¿Vale? Con la zona del clavijero Así que con una mano en cada extremo No desde el centro, no desde un lado o desde el otro lado Si la sacamos primero de un lado y luego del otro Se nos va a quedar atascada en el piano, ¿eh? Extraemos con las dos manos hacia arriba un poquito Y estiramos hacia nuestro pecho Intentando que no roce por ningún sitio Para volver a montar la tapa del piano Intentaremos no ir dando golpes a los lados del piano, ¿eh? Vamos a ir introduciendo Miramos aquí delante Introducimos las dos patitas Y comprobaremos que esté bien No la vamos a soltar de golpe Porque si no la hemos introducido bien Vamos a tener problemas para que encaje bien Fijaros en esto Estoy introduciendo la tapa No la he encajado bien, ¿lo veis? Y la tapa también va a parecer que funciona Parece que funciona, pero va rara Notáis que me va chocando Me va golpeando contra las teclas Tenemos que ir con mucho cuidado Cuando la introducimos Para asegurarnos que está bien Casi todas las tapas tienen En la terminación, en la parte de abajo Un fieltrecito de color rojo normalmente O de otro color Para que se vea bonito El final de las teclas blancas Y no nos entre demasiado polvo Como podéis ver, aquí está el fieltrecito Nos tiene que quedar como estabais viendo Y no así Si se nos ve algo blanco Es que hemos puesto mal la tapa ¿Vale? La introduciremos bien Y nos fijaremos también Que aquí encaja bien La madera, ¿lo veis? Sin roces Una vez que lo hemos puesto Nos aseguramos que cierra bien Sin hacer ruidos ni nada Tapa fuera Y la dejamos aquí en un lado Siguiente paso Quitaremos los dos tacos laterales ¿Vale? Estos tacos laterales normalmente En este no sale En este sí Estos tacos laterales normalmente Tienen un tornillo Que se atornilla la parte de abajo Suele ser un tornillo tipo tirafondos Esto es una pieza de madera Y el tornillo es un tornillo El típico tornillo que ponemos en la madera ¿Vale? En este caso este piano es de gama alta Y aquí tiene una pieza de latón El tornillo también es de latón Y va roscado con su rosca Está mucho mejor terminado No va a funcionar el piano mejor Por tener un tornillo de mejor calidad Pero son detalles que apreciamos Sobre todo los técnicos a la hora de trabajar Porque es más fácil introducir esto con la mano así Bien finito que en un tornillo Que tendremos que estar dándole ya desde un principio Con un destornillador Hay dos tipos de tornillos Los que tienen la pieza esta de aquí así Como una palometa Lo llamamos aquí No sé si en vuestra zona lo llamáis diferente Para poderlos atornillar con las manos Sin el uso de ninguna herramienta No me utilicéis unos alicates para apretar esto Si está muy fuerte Para aflojarlo Hacéis fuerza con las manos Y si ponéis alicates Tenéis que poner un trapo para no rayarlo Que no se estropee esto Para volver a poner el tornillo Apretaremos fuerte con las manos Sin herramientas Para que el que venga detrás Lo pueda aflojar también con las manos No tenemos palometa Pues tendremos una cabeza De destornillador de cabeza plana O de destornillador de estrella ¿Cómo lo sabremos? Queremos ahora quitar los tacos Metemos la mano por aquí abajo Buscamos que no notamos nada Pues nos tendremos que agachar Mirar qué tipo de tornillo es Y solamente suelen llevar un tornillo Solamente he encontrado un piano Que llevase dos tornillos Lo normal es solamente un tornillo Importante Cuando quitamos este tornillo En algunos pianos se nos va a quedar atascado En la cama del piano Se nos va a quedar dentro de la madera Está muy bien porque si no Si vamos despistados Se nos puede caer al suelo Y podemos dañar las baldosas El parquet o lo que sea Si se nos queda atascado Estiraremos un poquito con la mano Porque a lo mejor se ha quedado atascado No porque tenga un sistema como este Que lleva como una goma Para que se nos quede fijo A lo mejor es que se ha quedado atascado Por un poco de viruta de madera Entonces estiraremos Para que luego cuando estemos manipulando el piano No se nos caiga del todo Si se extrae Lo atornillaremos aquí Y dejaremos esto En alguna zona Del suelo cercano a las patas del piano Nunca jamás Encima del atril Ni dentro del piano ¿Vale? Nunca dejaremos estos tacos Lejos de las patas Porque si lo dejamos aquí Ahora en el lado Puede venir alguien Pisarlo Caerse Tropezar O dañarnos esta pieza ¿Vale? Ahora quitamos el otro taco Siguiente paso Es uno de los más complicados Quitar el listón delantero Puede ser muy fácil O muy complicado Ahora veréis por qué El listón delantero El frontal de las teclas Esta parte de aquí Normalmente es desde aquí Hasta aquí Quitamos este listón Estirando hacia arriba Y esto es La parte del piano Se queda formando parte del piano Este piano Como es de gama alta Para que quede más bonito Y demás Lo han hecho todo de una sola pieza Es un tema estético No es funcional No nos afecta en nada Lo que pasa es que Para desmontarlo Tenemos que fijarnos siempre Vamos mirando el contorno Vemos que aquí no hay una línea No hay una raya No hay una separación Por lo tanto vendrá Todo junto Hacia arriba ¿Lo veis? No podré separarlo En dos trozos Si lo separamos en dos trozos El de abajo siempre se quedará fijo El piano Es el mismo piano Y el de arriba Es el que se va a extraer ¿Cómo se extrae el listón? Lo sujetamos con fuerza Y tirón hacia arriba Problemas No va a salir así de fácil En todos los pianos Antes de nada Vamos a ver Si este listón Está atornillado Hay pianos en los que vienen atornillados En los Yamaha En los Kawaii En los pianos más modernos No sé si es para ahorrar dinero en tornillos O porque tienen su propio sistema Simplemente estirando salen En los pianos más antiguos Sí que vamos a encontrar tornillos Vamos Ponemos los dedos por aquí Debajo Y vamos deslizando los dedos Si vemos algún orificio Alguna rugosidad Alguna cosa Es que tiene tornillos Nos agacharemos Y miraremos por debajo Como van esos tornillos Y los desatornillaremos Este piano Como os he dicho Es un poquito especial Es de gama alta Y en lugar de tener tornillos De destornillador Tiene unos tornillos de palometa Que son estos ¿Vale? Esto no es que el piano sea mejor Son detalles de un piano de gama alta Pero no va a hacer Ni que funcione mejor Ni que suene mejor Son detallitos Quitaremos los dos tornillitos Y estos sí que se caían al suelo Así que Los hemos dejado extraídos ya del piano No los dejamos abajo Para que no rayen y se caigan Cuando extraemos el listón Hay un peligro Podemos Se nos puede quedar Atascado por la humedad Por lo que sea Estiramos, estiramos Y nos sale de golpe Si pasa eso Podríamos romper las teclas Mirad esto de aquí ¿Veis las teclas? Las teclas siempre sobresalen La parte blanca de aquí Siempre sobresale un poquito ¿Vale? Este voladizo Lo podríamos arrancar Al extraer la madera Fijaros Voy estirando Y veis que se me ha quedado Atascado ahora aquí Veis que incluso Levanto tecla ¿Lo veis? Vale Pues si pegamos un tirón fuerte Puedo partir la tecla por aquí O la puedo arrancar y despegar Hay que ir con muchísimo cuidado siempre ¿Eh? Es posible que esté atascado con la humedad Así que Con mucho cariño Si no podemos Tiramos un poco Un poco Un poco Un poco Hasta que vaya saliendo Vaya saliendo Y luego ya saldrá con facilidad En este caso Sale con mucha facilidad Lo retiramos Y fuera ¿Te gustaría aprender a afinar y reparar pianos Desde tu casa con un curso totalmente personalizado a tus necesidades? Y práctico 100% Y práctico 100% Sin teoría En la descripción de este vídeo Te dejo el enlace a mi curso También puedes entrar en mallorcapiano.com Y ver en qué consiste el curso Y qué coste tiene Ya hemos quitado todas las piezas que nos molestaban Ahora viene el momento de extraer la máquina del piano Ahora un truco que mucha gente no hace Siempre que quitamos y ponemos la máquina del piano Hay que pulsar el pedal derecho del piano Para que se levanten todos los apagadores Eso no afecta en el funcionamiento de la máquina Se van a levantar por un mecanismo de pedal Cada tecla del piano tiene un filtro La parte trasera que nos levanta cada apagador de manera individual Si yo introduzco la máquina Y ese filtro está un poquito estropeado Los apagadores están más regulados Si pasa alguna cosa extraña Podríamos arrancar, arrugar, deformar esos filtros Y que quedase mal montado Entonces siempre que introducimos la máquina Hay que pulsar el pedal derecho Como muchos de vosotros vais a tener problemas De que dentro de dos años no os vais a acordar De lo que dije si era al introducir o al extraer la máquina Para no tener que estar recordando estas cosas Tanto cuando extraemos la máquina Como cuando la introducimos Vamos a pulsar el pedal derecho Si sois profesionales y estáis todo el día Extrayendo la máquina para lijar, pinchar y trabajar A veces estamos tan concentrados en el trabajo que estamos haciendo Que no nos acordamos si es cuando sacamos O cuando introducimos la máquina Cuando hay que pulsar Nos podemos olvidar Solución siempre que vayamos a manipular la máquina Pedal derecho apretado Pulsamos pedal derecho Se levantan los apagadores y estiramos Segundo problema Es un tema de envergadura La distancia que tengáis con los brazos abiertos La gente que son más pequeñas de estatura como yo Si la máquina se extrae con facilidad no hay problema Pero en algunos pianos nos cuesta mucho extraer la máquina Porque está un poco dura Está pegada, humedad Lo óxido Entonces cuando hacemos mucha fuerza Tendemos a hacer como un croissant Intentamos juntar los brazos así para tener más fuerza y estirar Cuando hacemos eso no nos damos cuenta Y vamos a pulsar con las manos Las teclas de los extremos La de la derecha y la de la izquierda Le pasa a muchísima gente Si hacemos eso al extraer la máquina Vamos a partir los macillos de la derecha y de la izquierda Tenemos que asegurarnos Aunque esté muy duro este piano Está extra duro Porque tiene óxido, humedad Está destrozado Entonces me va a costar muchísimo estirar Ahora estoy estirando y me viene el piano Antes de venir la máquina Habrá que hacer mucha fuerza Entonces cuando me pongo a hacer tanta fuerza Tanta fuerza Sin querer bajo las manos Más cosas La máquina suele tener siempre esta barra Por la parte de encima de las teclas Hay gente que incorrectamente coge esta barra Y estira de esta barra No lo debéis hacer Vais a doblarme este tornillo que tiene aquí Y además si está mal regulado el piano Es posible que al estirar la barra Me pulséis accidentalmente las primeras Tres o incluso cuatro teclas Porque esto se vendrá hacia abajo Y pulsaremos las teclas Si pulsamos teclas Partiremos los macillos al extraer la máquina Normalmente tenemos en los dos lados Un ganchito aquí Y en el otro extremo Otro ganchito aquí Si que va bien coger aquí Si tenéis fuerza la mano Coger aquí y estirar muy fuerte Y si no introduciremos la mano Y sujetaremos la máquina bien fuerte desde aquí Con mucho cuidado de que con el antebrazo No pulsemos una tecla Voy a extraer la máquina Pedal derecho pulsado Veis que me viene el piano Nos podemos ayudar Cuando el piano está en tan mal estado como este Con los muslos Frenamos el venir con el piano Os he dicho muchas veces Que cuando vamos a trabajar con un piano Tenemos que llevar si es posible Si es invierno Ropa de fieltro que es suave Y no rayamos la laca del piano Sin cremalleras Sin botones Sin cosas que nos puedan rayar el piano También os recomiendo siempre Pantalones oscuros Porque se nos van a quedar todos los muslos sucios De rozar los pianos Si no están muy limpios Vamos estirando Vamos estirando Vamos estirando Seguimos estirando Y ahora quiero que veáis Los justitos que van a venir los macillos ¿Veis el poco espacio que hay entre el macillo y el piano? ¿Lo veis? Entonces si yo pulso teclas En la parte de atrás Subirán más de lo que tocan Y al estirar el piano hacia nosotros Se van a partir Este piano Han arrancado un macillo Y ahora lo veréis Creo que era el primero El segundo Este ¿Lo veis? Vale Este piano Han sacado alguna vez más la máquina Y se quedó este macillo medio dañado Ya tenemos otra cosita para reparar Tenemos la máquina afuera Nunca la vamos a sacar del todo Porque pese y se nos puede caer al suelo Cuando trabajamos en la máquina normalmente Solemos dejar la máquina apoyada En la parte de atrás En la cama del teclado Que es la base del piano Y la parte delantera En nuestros muslos ¿Lo veis? Puedo subir y bajar la máquina Si necesito trabajar más hacia atrás La bajo Me pongo las piernas más hacia atrás Si quiero levantar la máquina Me pongo de puntillas Bien Esta es la mejor manera Ahora para ir terminando Me quiero llevar la máquina de aquí La extraemos como hemos dicho La ponemos sobre nuestros muslos Como no sabéis lo que va a pesar la máquina Ni cuánta fuerza podéis hacer con la máquina Cada máquina es diferente Esta tiene toda la parte de arriba de metal Y pesará una burrada Pesa mucho más porque es un piano antiguo No me voy a arriesgar a levantarme Coger la máquina y pegar un tirón Y levantarla a peso Porque nos podemos hacer muchísimo daño A la parte lumbar ¿Qué haremos? Vamos a cargar todo el peso sobre los muslos Y luego ya decidimos Si nos podemos llevar la máquina o no Metemos los dedos aquí abajo Y levantamos Estirando de brazos hacia nosotros Hacia el pecho Y ahora que la máquina está aquí Ya puedo decidir Si me puedo levantar con ella o no Me levanto Todavía no he hecho fuerza con las lumbares Y ahora ya es cuando cargo el peso Y me llevo la máquina Bien La ponemos en una mesa de trabajo Hemos terminado Y quiero volver a montar la máquina Me siento aquí La dejo caer Ya está apoyada bien Ahora ya no se va a caer La tenemos igual que antes con los muslos Levantamos un poquito más de lo que toca Para asegurarnos que va bien Con mucho cuidado de no pulsar una tecla Si ahora pulso una tecla así Y pego un empujón Partiré macillos Vamos introduciéndola En este piano Os he dicho que está oxidado Está hinchado Y nos va a costar bastante más Introducir la máquina Vamos haciendo fuerza Con la mano En la parte de abajo del todo No en los lados Desde abajo Algunos pianos son una pasada Porque podemos meter los dedos Dentro, debajo del piano Y tienen una ranura Para poder ayudarnos a estirar ¿Qué no podemos? Pues como podamos Vamos empujando la máquina Esta ya os digo que está Extremadamente dura Y antes de continuar Pulsamos el pedal derecho Y empujamos Tenía que haber hecho esto Con un piano Más blandito Listo Porque a veces cuesta tanto Extraer e introducir la máquina En el piano Ahora cuando terminemos Os lo voy a explicar Ahora seguimos poniendo Las piezas Siguiente paso El frontal Colocamos el frontal Siguiente paso Los tacos laterales Ahora no me acuerdo Que taco va en cada lado Muy sencillo Hay un lado ancho Y un lado estrecho No tiene pérdida El estrecho en el estrecho Y el ancho en el ancho Colocamos los tacos Colocamos el otro taco Pondríamos los tornillos Desde abajo Y ahora la tapa Vamos con cuidado De no rayar Y no estropear nada Y siempre os he dicho Que hay que comprobarlo Nos aseguramos De que funciona bien Este es el lado derecho Del piano Y aquí es donde Va a chocar siempre En la máquina Tenemos Este es un sistema Del doble muelle Normalmente solo tendremos Un muelle Aquí tenemos un lado Del muelle Y allí otro lado Del muelle En la parte de la máquina Siempre vamos a tener En la madera Con bastante grafito O algún tipo de lubricante Para que se deslice Con facilidad En este caso Está todo oxidado Con humedad Y por eso nos cuesta Tanto deslizar la máquina En el lado opuesto Tenemos aquí una madera noble Una madera buena Muy dura Y está muy suavecita Patina muy bien Aún así Veréis que muchos pianos modernos Aquí tenemos un fieltro Para ayudar a deslizar la máquina Que vaya más facilito Y la máquina siempre se va a introducir Hasta el final Hasta estas piezas de aquí Que son los topes Pero eso ya lo iremos bien En otros vídeos Y hasta aquí el vídeo de hoy En próximos vídeos Vamos a desmontar este piano Y le vamos a hacer Bastantes mejoras Si os gustan este tipo de vídeos Suscribiros al canal Activar la campana Para que os pueda avisar Cuando hacemos vídeos nuevos Darle al like Pulgarle arriba Por supuesto Y podéis enviar comentarios Si os gustan Si no os gustan Si queréis algún tipo de modificación Cualquier cosa que queráis Que hagamos en los pianos Os lo podemos enseñar en vídeos Nos vemos en próximos vídeos primo Yo no os gustan no os gustan Pero no os gustan no os gustan Gracias.